Hola Hola y bienvenido al canal de Tony Continúa la aventura en Dragon Mania Legends Ojo porque estamos en la carrera de clenes El clan mío es Los amigos de Tony Un hito completado que reclamo ahora mismo Este paquete de cartas Que viene con Uno de este dragón tan interesante Bueno, está a punto de acabar En 13 minutos Y la clasificación pues está clara En segunda posición Que no está nada, nada, nada mal Y se han conseguido bastantes premios Y vamos a conseguir ese segundo premio Que también es interesante Con comida, espaditas Y otro paquete de cartas Pero eso será dentro de 13 minutos Aún así vamos a darle de comer A este chiquitín Para llegar a los 134.415 puntos Y vámonos a reemplazar otro de estos Fantásticas recetas Ya sabes que haciendo misiones Se conseguían las recetas Bueno, ya no es necesario Ya que va a acabar Muy prontito El evento Ya sabes que si quieres apuntarte Al clan Son los amigos de Tony Aquí estamos Y si quieres Ser mi amigo Pues ya lo sabes Mándame invitación Ahora mismo te digo Cuál es el código 4B53718 Admito a todos los que se puedan Para seguir divirtiéndonos en el juego Pues voy a recoger por aquí Comida Está a puntito de empezar otro evento Supongo cuando se acabe este Y así voy recogiendo Pues todas las acciones del juego Que me darán misiones diarias También Completando Muy importante las misiones He completado Una misión de clan Recojo Los recursos Y las misiones diarias Pues se van completando Para seguir avanzando En premios Y en el pase de temporada Un pase de temporada 21 Que acaba dentro de 12 días Y mi intención Son conseguir al menos Otros 5 partes Del dragón de Shushi Con eso me conformaría Voy a colocar Más comida En las granjas Y por supuesto Mientras tanto Hay que seguir creciendo En el En el juego Vamos allá Con nuevos dragones Que comprar en la tienda Me faltaba uno Tengo por aquí Habitats nuevos Sombra Leyenda Bueno Pero dragones Me faltaba uno Por monedas Y le voy a buscar Porque es el dragón de sombra Millón y medio de oro Para llevarle Al criadero Y poquito a poquito Ir avanzando En más colecciones Así pues Vámonos A esperar A ver que Dragones salen De las cuevas De cruce Voy al palacio ancestral Exploración completa A ver como va el nivel A falta de 200 puntos A ver si lo consigo Con las exploraciones Completas Del portón De la calavera De la ciénaga Fogosa Del barco Fantasma Y de la cova mística A ver como me he quedado A falta de 85 puntos Bueno Vamos a mandar Al palacio ancestral De exploración Completo misión Y omitimos Con una aceleración Total Otros 50 puntos Vamos al palacio ancestral De nuevo Exploración Que vamos a omitir De nuevo Esas 8 horas Para recibir otros 50 puntos Y ahora sí Pasar al nivel 5 Las ruinas suben de nivel Las misiones de exploración Tienen más recompensas A ver que ocurre por aquí Para subirlo Al siguiente nivel Necesitamos 19.985 puntos Pues venga Aceptamos Palacio ancestral De nuevo Exploración Ahora necesitamos Otro dragón Más de 25 Ese Pues ahora mismo Este Chiquitín Venga Lo alimentamos Además voy a tocarle Ahí Mira, mira, mira Qué gracioso Como entrega Moneditas Nivel 24 Me voy a quedar A punto Del nivel 25 Hay que recoger Más comida Bueno Pues Hay que hacer Más adelante Vaya Pues vamos Al portón De la calavera A la cienaga fogosa También necesita Uno de nivel 21 Pues tampoco puedo Mejorarle Al barco fantasma Y a la cueva mística Oh Tampoco Pues tenemos que bajar A fácil Y la cienaga fogosa También bajarla A fácil Ya que el palacio ancestral Aunque es tan fácil Pues parece ser que no Bueno Bueno, pues esto es lo que va dando de sí Venga Me espero A ver si consigo Otros tres nuevos dragones Para mi colección Sigo avanzando Ayudando a los amigos Que me lo piden Como esta puerta oxidada Y sigo recibiendo premios Y regalos De los demás amigos 96 fichas tengo ya De ese fantástico dragón Uy, qué poquito queda para recoger Ese dragón por amigos Mientras tanto Vuelvo a enviar regalos Para seguir completando Misiones diarias Como en este caso Y ojo Que hay aquí Algo que pasa En el clan Vamos a ver Qué ocurre Hay que hacer Misiones de Clan Por ejemplo Estas ruinas Que me va a servir también Para completar Misión diaria Y seguir avanzando En la Exploración de ruinas Perfecto Perfecto Bueno, ojo Porque ahora mismo Tenemos Este Lascas En el Clan Los amigos de Tony Para participar En el próximo evento El siguiente Será con Los dragones De asedio de clan Lascas Encanto O pluma Como tenemos en Lascas Participaremos En el clan Vamos a ver Qué hay que hacer El próximo evento Comenzará En un día Mientras tanto Sigo abriendo Paquetes De cartas Para recibir Grandes Premios Como por ejemplo Ahí llegan Esas Dragón de cruzada No sé si le tengo Posiblemente Ahí pone que sí Vamos a mirar En los huevos Pues sí Va a ser que sí Por lo tanto Le vendo Y sigo Recogiendo También Moneditas Por aquí Para completar Otro Misión diaria Perfecto Vamos a ver Si hay algo En el clan Para recoger Comida Pues va a ser que sí Y me marcho allá Para completar Otra misión diaria Recogiendo De las granjas Y otra misión De clan Vuelvo a colocar Aquí Las granjas Con comida El evento Un viaje Extraordinario Más o menos No me lo estoy currando Ya que tengo Al dragón De relámpago Como mucho Me iría A por las fichas De Las cartas Bueno Una vez recogido La misión De clan La misión Es de Diarias Vamos a ver Que tenemos En el criadero Ya sabíamos Que había Dos dragones Mínimo Que no tenía Este Que fue Comprado En la tienda Es nuevo Es común Y es el dragón De sombra Eso estaba claro Los otros dos Son un poco sorpresa Este dragón de sombra Solo es de oscuridad Viene a este hábitat Pertenece a la colección Dragones de sombra Donde solamente El 9% De los jugadores La han completado Es el primero Que tengo Y además Seguimos avanzando Porque damos De comer A este dragón Hasta el nivel Dos Para recibir Esos objetos Bueno Venga Un pasito más Hasta el nivel Tres También Al nivel 4 Y vemos el estirón ¡Hola! ¡Qué bonito! Es el dragón De sombra Perfecto Porque además Al comprar un dragón De sombra Recibimos Toda esta recompensa Y mejorando El hábitat de sombra A nivel 2 Toda esta recompensa Ojo Que ya soy Nivel 48 Y quisiera ser 49 Voy a mejorar Este hábitat de luz No se puede El de sombra Tampoco Es necesario niveles Bastante más altos El de legendario Es con gemas Bueno Pues Ya iremos mejorándolos Por aquí Seguimos Con nuevos dragones Del criadero Este es nuevo Es singular ¿Quién es? El dragón De cibor ¡Ay va! ¡Qué chulo! Es como Un Perrillo Robot Pero es el dragón De cibor De metal Y naturaleza Le colocamos En este hábitat Pertenece a la colección Dragones Piel férrea Es el tercero Que recibo Y ojo Porque tan solo El 32% De los jugadores Han completado Esta colección Ya solo me falta uno Que es tierra No Es viento Y metal A ver si tengo suerte 97 dragones Ya En mi colección Damos de comer Al amigo cibor Hasta ese nivel 2 Y el tercer dragón Que sale del criadero ¡Hola! Parece muy bonito Es nuevo Es épico Cuidado Que es el dragón De cuerno Dorado No Cuervo Cuervo dorado Parecía que ponía cuervo No Pero es cuervo dorado Ahí está Pues es de electricidad Metal Y naturaleza Se viene a este hábitat Y pertenece A la colección Que estamos viendo Ahora veremos Que colección es De dragones De alto voltaje Tengo 5 de 8 Y solo el 8 y medio Por ciento Ha completado Esta colección Alimentamos Al cuervo dorado Hasta nivel 2 Y vamos a mejorar Ese hábitat Donde acabo de colocar También mejoramos El de luz No se puede El de agua Sí Este de metal También Y así Y así Seguiré Avanzando En Los niveles Del juego Este hábitat De vacío También Aquí hay otro De metal Oye pues Una cantidad De mejoras Importantes El de energía El de energía Este ya no puedo Si está al máximo También El legendario No se puede Y ya está Bueno Fantástico Pues seguimos avanzando En este juegazo Recojo Los 40 puntos De temporada Ojo a ese Punto de temporada Quiero Los 5 fragmentos Del dragón De Shushi Yo creo que es Mi gran objetivo Y mientras tanto Seguiré avanzando Para ver si sigo Subiendo De niveles Ya cerquita De ese nivel 50 Poquito a poquito Pues de momento Mejorando este Hábitat de tierra Y este también Lo dejo aquí por hoy Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Sigo coleccionando Dragones Como este Que se marcha Al criadero Y sigo cruzando A estos Dos dragones Porque todavía Me pueden dar 3 4 5 5 alegrías Pues venga Ya sabes Que aquí sigo Jugando Disfrutando Y coleccionando Dragones En Dragon Mania Legends Hasta Luego Tampai